Muchas gracias. Me gradué dirigiendo la testa a Carlos Garrocho en su tema. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo tengo algunas láminas y voy a hablar del objetivo del milenio 7, que es sustentabilidad ambiental, ahí le puse sostenibilidad ambiental, pero creo que no voy a meterme a discutir si es sostenibilidad, como dicen los organismos de las Naciones Unidas, o sustentabilidad, como creo que decimos nosotros. Entonces, bueno, está relacionado el objetivo 7 del milenio con el problema básico del desarrollo sustentable y la razón por la que estoy señalando el aspecto económico, social y ambiental, que son los pilares del desarrollo sustentable, ustedes lo van a ver claramente en un momento. Entonces, el argumento básico es que se ha prestado poca atención a las interrelaciones entre los tres pilares. Y entonces, en términos más desagregados o más específicos, entre pobreza, recursos y actividad económica, aunque me parece que sí se ha tratado, pero no se ha tratado desde mi punto de vista adecuadamente, aunque hay intentos muy interesantes acerca de entender la pobreza relacionada con aspectos de cliente y explotación de la red. El caso es que, a pesar de todas las cosas que han sucedido desde 1992, desde antes, digamos, hablamos de quizá tres décadas o más, en que se ha hecho explícito el asunto este del medio ambiente y el desarrollo sustentable, que sigue la contaminación, se siguen acabando los bosques, se está afectando la biodiversidad, se están acabando desapareciendo especies a ritmos muy elevados, y todo se debe a la actividad humana, y eso ha modificado la distribución de la actividad económica de la población. En 2000, se juntan en Naciones Unidas, 180 y tantos países, ustedes ya lo vieron en la mañana, y se adopta la Declaración del Milenio. La Declaración del Milenio explícitamente dice responder a las necesidades de los más pobres del mundo, y se plantean ocho objetivos que ya se han recorrido el día de hoy, algunos de ellos, 18 metas, conté yo 18 metas y conté 51 indicadores, aunque los indicadores, de acuerdo a los diferentes países, se ajustan a la disponibilidad de información, o se amplían de alguna manera en virtud de intereses específicos y particulares. Entonces, los objetivos del Milenio son ocho, y yo me voy a referir a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Ese objetivo del Milenio 7, que tiene tres metas y ocho indicadores, y que no los estoy indicando aquí, me parece que es un objetivo híbrido y complejo, porque incluye una serie de asuntos, si ustedes ven las metas, uno tiene que ver con introducir aspectos de salud sustentable en las políticas públicas, se refiere a energía, se refiere a biodiversidad, se refiere a agua y saneamiento, y se refiere a tuburios, pobreza en zonas urbanas. Me parece que incluye y presenta una serie de problemas en términos de la forma de hacer operativo y de pensar que se trata de cumplir con las metas, y creo que si tratamos de cumplir con las metas, va a haber una serie de problemas que yo prefiero decirles. Bueno, empezando por, cada uno de los objetivos tiene un panel, se crea un panel que discute la bondad y las implicaciones de cada uno de los objetivos, y el panel de expertos formado para este objetivo señala que si no se resuelve y alcanza el objetivo 7, y sus metas no podrán alcanzarse los demás objetivos y sus metas correspondientes. Entonces, la pregunta es, Bueno, entonces, ¿qué es primero? La pobreza, salud, educación y pobreza, o el ambiente. ¿Y cuál es entonces la variable dependiente? Yo pensaría que, si uno revisa la literatura, encuentra posiciones que discuten precisamente este asunto. Por ejemplo, Butler dice, el ambiente ha llegado a ser la máxima limitante del Congreso Humano, la SA, o el mantenimiento de los sistemas de soporte de la vida, es un prerequisito para la SS, para la sustentabilidad social. Pero luego, ahí me encuentro con Redcliffe, que dice, lo contrario, la principal meta del desarrollo sustentable es la reducción de la pobreza, aún antes de que la calidad militar pueda tenerse plenamente. Pero Butler dice, no puede haber SS sin SA, y tampoco se puede alcanzar la SE, o la SE no se puede alcanzar si se respeta o se busca la SA, a la sustentabilidad mental. El caso es que las dos cosas son válidas. Si continúa el deterioro ambiental, los esfuerzos para alcanzar los objetivos uno al seis, y avanzar por el camino al desarrollo sustentable, serán inútiles, o lo contrario, si no se resuelven las cuestiones de pobreza, el camino hacia la sustentabilidad será cuartado. Pero habría que agregar otro aspecto importante en este contexto, que es el cambio climático, un problema sistémico que seguramente afecta, está afectando y afectará el cumplimiento de las metas. Esa cualidad sistémica la entiendo yo como algo que sucede desfasado en tiempo y espacio, que implica dilemas éticos en términos de justicia intra e intergeneracional, y que implica también relaciones espaciales en términos de cooperación interposidiccional. Entonces, pensando en eso, presento unas grafiquitas que ya tienen algún tiempo, pero me parecen muy interesantes, y la de la derecha abajo, me parece que representa exactamente lo que está sucediendo. Hay una compresión de tiempo y espacio. O sea, no podemos esperar a llegar a un nivel de desarrollo para resolver los problemas relaciones con la agenda café, y luego seguir después con la agenda del proceso de industrialización, la agenda gris, y luego la otra agenda. Entonces, están pasando todas las cosas al mismo tiempo. Y la siguiente gráfica permite, los estoy acomodando para ver si puedo hacer operativo este asunto, y están las tres agendas, la verde, la gris, y la café, pero el siguiente es el web. Ah, bueno, ahí estoy juntando las tres. Las estoy juntando en estos ejes. Estos ejes me parecen interesantes, porque por un lado estoy hablando del riesgo que implica y el impacto que implica cada uno de los fenómenos que suceden y que se pueden juntar en cada una de las agendas, y por el otro lado las escalas, que me parece que son importantes, la escala local, y ahora en la agenda verde, la escala global. Y entonces en el siguiente estoy ahí ubicando en las tres agendas, porque están subiendo las mismas cosas, estoy ubicando un espectro por entidad federativa en donde estoy ahí, ustedes ven el DF y ya lo estoy moviendo porque en realidad la agenda gris está reduciéndose porque ya el gobierno del DF ya está hablando del plan o programa del cambio climático. ¿Perdón? entonces por eso le puse la flechita ahí abajo la flechita que me lleva al DF hacia otro punto en el eje de las X para mostrar que estamos en otra, estamos entrando a otra combinación de agendas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, si es así entonces tenemos un problema de diferenciación regional ¿por qué me preocupa la diferenciación regional? Porque podemos en primer lugar dividir el país en diferentes problemas y diferentes combinaciones de agendas y por lo tanto los indicadores de cada una de las metas van a variar van a ser diferentes y entonces las políticas o las respuestas tienen que ser diferentes porque hay una paradoca de que avanzamos en un indicador y puede ser significativo a escala nacional pero a escala regional puede ser significativo y porque las metas pueden cumplirse y paradójicamente antearse la brecha resolver problemas de pobreza y no resolver problemas de desigualdad ese es creo que básicamente el punto ahora la segunda parte del trabajo voy a referirme básicamente a la meta 10 de agua y saneamiento aunque estoy haciendo referencia por ahí también al uso de energía entonces me baso como dice ahí una notita en dos fuentes uno es un reporte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y un documento de la OECD entonces en el caso del PNUD dice bueno el ODM el objetivo del 7 es un objetivo que digamos cruza todos los demás objetivos la otra es que este objetivo 7 puede juega en todas las escalas no necesariamente en la escala nacional no puedo aislar el país para resolver el problema del objetivo 7 trasciende las fronteras y bueno porque es fundamental ahí es válido para todos los demás objetivos la capacidad institucional yo creo que ese es quizá válido entonces de qué manera cruza el objetivo 7 al objetivo 1 al 6 y al otro que en realidad no me estoy metiendo entonces pasa a la siguiente y miren aquí hay un aspecto interesante en términos no nada más de la sustentabilidad ambiental porque yo puedo ver cuál es la relación general del objetivo 1 con el 2 o el 1 con el 6 o el 7 con el 3 pero estoy viendo con la meta 10 nada más y los otros objetivos podría haber también una matriz enorme de cruces y de interrelaciones entre las metas y también entre los indicadores encontraría paradojas resolver avanzar en un indicador positivamente y tener efectos contrarios negativos en otro entonces eso es una matriz es un ejercicio interesante que habría que hacer entonces bueno ahí están los objetivos del 1 al 6 bueno sobre explotación de recursos y acceso al agua de calidad tiene que ver con los ingresos el acceso a servicios de agua y saneamiento tiene que ver con salud la seguridad alimentaria con la disponibilidad de acceso a recursos hídricos y eliminación de fuentes contaminantes y estancadas la vulnerabilidad tiene que ver con reducir la presión ambiental y elevar la capacidad de manejo de los recursos y ahí están las otras las otras relaciones y puede haber más muchísimas más pero ahí están algunas ahora el otro el otro documento es el de la OSD el OSD propone 10 dimensiones 5 de las cuales tienen que ver con aspectos de contaminación y 5 tienen que ver con aspectos estoy hablando del agua o sea como se afectan las fuentes 5 indicadores y donde están donde están el stock donde están entonces son 5 indicadores de contaminación y de calidad y 5 de cantidad de agua entonces aquí el problema de este asunto es que tendríamos dice la OSD tendríamos que considerar aspectos específicos en términos de calidad ambiental urbana pero también en términos de cuáles son las prioridades y cuáles son las estrategias nacionales para poder entrarle a este asunto como debe ser bueno a ver voy a ver algunas cuestiones sobre el agua y estoy diciendo que reconozco la relación sistémica entre bueno ahí entre cobertura forestal las fábricas del agua y el agua o las características ecosistémicas y el agua en términos de cantidad y calidad y todo ese tipo de cosas pero voy a hablar del agua y primero de los primeros 5 las 5 dimensiones de la OSD entonces dice bueno problemas que tienen que ver con esta cuestión del agua problemas estoy pensando en términos espaciales y en términos temporales en ese sentido estoy entonces el origen el origen de los problemas de la contaminación donde están bueno pues pueden ser puntuales pueden ser difusas el costo es muy alto dependiendo de cuáles son los estándares las medidas son diversas y seguramente podría yo tener un mapa digamos un mapa de diferentes colorcitos para ver de qué manera respondo a las características en términos de calidad y cantidad del agua en el territorio nacional y por ahí hay también otras otros aspectos que tengo que resolver porque tengo acuíferos compartidos tengo recursos compartidos con el norte y también con el sur y tengo también con el mar también tengo aspectos complicados es la burbuja de agua dulce de la península yucatán si se ve afectada y tiene una frontera con el mar y el mar especialmente cuando está subiendo su nivel entonces ahí hay un conflicto también en términos de digamos la forma en que puedo manejar el recurso y bueno y la respuesta generalmente aceptamos digamos afirmaciones muy elegantes la gestión integral de los sistemas no sé exactamente qué querrán decir pero bueno habré de preguntarle algunos tomadores de decisión el otro es el uso el cuantitativo el uso ineficiente del agua bueno hay una diferenciación que ya conocemos en el norte pocos recursos mucha actividad económica el clima en ciertos aspectos especialmente en cantidades de lluvia y todo el sur del país con otros términos el centro del país con digamos acuíferos hiper contaminados y bajo una enorme enorme presión y otros dos factores más que estoy aquí considerando que sería la tecnología y el crecimiento demográfico un crecimiento demográfico implica una presión sobre el recurso eso es directo es directo claro hay que mediarlo hay que ponderarlo porque no es lo mismo el 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 recurso utilizado en las en las áreas periféricas de las grandes aglomeraciones urbanas que aquellos aquellas aquellas poblaciones más consolidadas más estables que reciben el agua a través de la red y y me propongo mostrarles algunos modelitos ahí que estamos ahí trabajando el primero es el más sencillito el de la izquierda o sea el cambio climático va a afectar las fuentes de agua y el cambio climático va a afectar la pobreza y hay una relación recíproca dialéctica para usar una palabra favorita en términos de agua y pobreza y en el otro estoy metiendo otra de las metas del objetivo del milenio que es la energía y ahí necesariamente tengo que pensar en términos de consumo y producción luego habría otro más en donde estoy incluyendo el entorno el entorno institucional en la política pública y las características de la cultura de la educación y todo el estilo entonces a través de estas tres dimensiones o variables población consumo y tecnología tendré un impacto ambiental que de todas maneras está viéndose afectado por todas las demás que les dije por el entorno institucional pero también por la escala global de las de los de los fenómenos y el último bueno el penúltimo modelito es una explicación esquemática de cómo debería entenderse y cómo estamos estudiando tenemos un proyecto ahí colectivo estamos estudiando a través del consumo el impacto por vía del consumo estas metas y estos indicadores y el estilo de vida está relacionado con las características individuales con el contexto social y con los niveles tecnológicos o técnicos técnicos quiere decir organización quiere decir un montón de cosas y cómo a través de acciones comportamientos o a través de respuestas a diferentes ofertas se llega a impactar el ambiente y el último es más complicado pero ese sería como un modelo de un modelo de regresión múltiple pero ahí estoy tratando de encontrar los loops las interrelaciones también los signos para ver cómo operan las relaciones de causalidad de nuestras hipótesis que estamos trabajando bueno el siguiente el siguiente punto es qué pasa con el con el agua y cómo debo ver el agua o sea cómo la veo la veo como país la veo como entidad federativa la veo la clasifico mis municipios o claro entonces fíjense me puse a ver ahí hay algunos trabajos a los que recurro me puse a ver regiones hidrológico-administrativas y las regiones básicas administrativas del con agua y entonces cómo se presentan en estas regiones el agua cómo se presenta en términos de los indicadores cuánta agua cómo es qué calidad etcétera etcétera cómo se distribuye y todo eso la distribución sectorial no voy a no voy a leer no voy a leer eso después por regiones por regiones ahí están por entidades federativas uno va a las estadísticas del agua y encuentra que hay unas que hay diferencias en términos de los indicadores que varían rangos importantes ahí habría que ver qué quiere decir tener 68% de acceso a agua potable en una entidad federativa y tener 77% habría que saber qué quiere decir eso todavía no sé qué quiere decir eso o tener 60% y 98% en el caso de la de saneamiento pero lo más grave del asunto para efectos digamos de la escala a la que me interesa de sustentabilidad es que aquí estoy siendo estoy aceptando un dato que creo que no es real es el que se trata se trata del 36% de las descargas de los sistemas de drenaje municipal no estoy seguro y luego me fui a otro trabajo que regionaliza el país de diferente manera las regiones ecológicas las regiones ecológicas de América del Norte es muy interesante y ahí también hay una diferenciación interesante importante esta es muy importante porque se refiere explícitamente a la presencia de recursos entonces ahí estoy accediendo a agua y saneamiento ahí están los recursos ahí están los bosques está el desierto está la selva entonces la paradoja vamos a entonces hay una diferenciación entre noroeste y meseta central y sureste y en insula yucatán tampoco me voy a poner a ver ese ese asunto pero la paradoja es bueno le seguimos ¿no? le seguimos le seguimos me voy a acabar consejos de cuenta ese sería otro otro ámbito de análisis otro ámbito geográfico de análisis en los consejos de cuenca porque es un nivel más bajo ahí es donde habría que pensar en esta cosa y definir qué quiere decir manejo integral ¿verdad? y cuáles son las dimensiones económicas, sociales y ambientales para saber de qué estamos hablando pero ahí la paradoja es clarísima donde el balance hídrico es favorable hay menos presión pero también mayor proporción de población con carencias en cuanto a acceso al servicio de agua y saneamiento bueno y ahí abajo lo explico este asunto y luego el dato de los colegas que estudiaron bueno se aproximaron al estudio por cuencas y entonces me pregunto ¿es una relación causal? ¿es un problema de gestión administrativa? ¿o es una manifestación histórica o una manifestación de nuestra deuda? ¿así se ha estado así nos ha llevado la historia a este punto? y bueno pues lo que hago es que entiendo que como dicen la geografía es la síntesis de la historia y la historia es la síntesis de la geografía a punto de la historia ¿verdad? por ahí hay algunos que ahora son muy valientes que dicen eso lo cierto es que y esta es la última la última la última la última Carlos lo cierto y entonces la voy a leer lentamente para utilizar mi tiempo lo cierto es que no se trata sólo de cumplir con el objetivo 7 del milenio y sus ventas en el plano nacional sino de considerar diferencias regionales para enfrentar las condiciones que imponen las propias regiones de acuerdo a mi regionalización a la que yo crea que es relevante y sus características ecológicas diferentes regiones tendrán ofrecerán diferentes características y mostrarán diferentes características ecológicas ni modo eso es una cosa es muy sensible el asunto pero lo que quiero es ver cuáles son los costos del cumplimiento de cada una de las metas y cuáles son sus implicaciones y creo que no es necesariamente lineal y vamos a ponernos a cumplir con todas las con todas las metas y hay que hacer subir todos los indicadores porque va a haber interrelaciones como les decía al principio en esa matriz complicada o compleja de relaciones entre estos objetivos grandes el ambiente con la pobreza y con la economía y las metas diferentes metas y dentro de cada uno de los objetivos y entre los objetivos y desde luego entre indicadores y ahí termino y muchas gracias aplausos